hola niños bienvenidos a esto felicita a mi papá a su papá porque por el día el locutor si esa ay yo no sabía que era locutor habla baja burla llamando a la locutora pero le gusta hablar por micrófono no quiero detalles y ya no quiero detalles para siempre lo mencionan en la radio en serio en cuál de ellas en la radiopatrulla que a ver que va a preso gracioso no puede ser y en serio dice que cuando la suegra va a la casa él le escucha así es como tiene que ser él escucha la radio maestro no sabía no